El delantero argentino Marcos Bondaini, que se convirtió en sensación de Emelec en el año 2006, retornará este miércoles al país para volver a vestir la camiseta del bombillo. El Diablo, como se lo conoce, se formó en las divisiones infantos juveniles de Boca Juniors. A sus 21 años llegó a Emelec, donde jugó 41 partidos, convirtiendo 12 goles y formando una pareja ofensiva letal junto a Luis Miguel Escalada. Sin embargo, no renovó con Emelec y volvió a Boca en el 2007, para luego estar una temporada de Barcelona en el año 2008, convirtiéndose en la sorpresa de la noche amarilla, cuadro con el cual lo notó 3 goles en 26 partidos. Bondaini también pasó por Nacional de Uruguay en el 2009, Atlético Nacional de Colombia en el año 2010, Chivas de la MLS en el 2011, y ahora retorna al club donde más éxito tuvo en su trayectoria internacional. Sus compañeros, José Luis Quiñones y Silvano Estacio, recuerdan el paso del Diablo por el bombillo. ¿Qué tiene su compañero Marcos Bondaini? Sí, ojalá que esté acá, ojalá que se pueda dar y apoyarlo en todo momento para que sea una buena compañía como la que hizo en el 2006. Sí, se trata de una buena contratación, se trata de un buen jugador, ya fuimos compañeros con él, pero bueno, ojalá venga y le puedan salir las cosas bien acá este año, ¿no? Se espera que tenga la misma producción que hace algunos años atrás, ¿no? Sí, 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 se trata de un buen jugador, lo demostró acá, pero bueno, no, como te digo, no. Y acá también se trata de un buen grupo.